Bienvenidos a nuestras locaciones, y confiamos en que la presencia de Dios sea poderosa donde sea que se encuentre, y realmente así lo deseo, y de eso se trata mi sermón de hoy también. Así que escuchen esto del Génesis capítulo 34, versículo 30, Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví, Me han provocado un problema muy serio, De ahora en adelante, los cananeos y fereseos, habitantes de este lugar, me van a odiar, si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Ahora vayan a Génesis 35, versículo 11, Luego Dios añadió, Yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación, y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La nueva versión internacional dice, reyes saldrán de tus entrañas. Entonces voy a predicar un momento, y Dios me dijo que les dijera esto, siempre ha estado en ti, siempre ha estado en ti. Dios, lo que me mostraste fue tan asombroso, y pido tu ayuda ahora, para compartirlo con ellos, esta gente a quien amas, esta iglesia que estás construyendo. Oro, Señor, no sólo para que pueda predicar bien, sino para que ellos oigan bien. No sólo me unjas para predicar, úngelos para que escuchen, con sus corazones. Tienes nuestra atención, y estamos emocionados por ver cuál será el resultado. Porque la hierba se seca, y la flor se marchita, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y te agradecemos, porque la palabra injertada es capaz de salvar nuestras almas. Y como la lluvia que cae del cielo, y rega la tierra, y causa que brote y florezca, así será tu palabra, que procede de tu boca. Esta no retornará a ti vacía, esta vez no será desperdiciada. Esta cumplirá con el propósito por la cual la enviaste. Y juntos estamos de acuerdo, en el nombre de Jesús. Todos digan amén. Amén. Pueden sentarse. Quiero enseñarles algo antes de que entremos profundamente dentro de este asunto teológico, del canal de YouTube de mi hijo mayor. Y una de las razones por las que hago esto, me hace el papá más genial del mundo poder darle a mi hijo un reconocimiento de YouTube por miles de personas, así que sólo tomaré ventaja de eso. Pero él tiene este canal de YouTube, Haz el Guión. Él es un productor de ritmos. Él es bueno. Es bueno. Uno de mis amigos, que es un productor, dijo, ah, sus ritmos en realidad abofetean, porque yo crecí con la música rock. Y le dije, ¿es cierto? Y él dijo, en realidad sí. Y estaba orgulloso de él, porque recientemente decidió que no sólo quería hacer ritmos, sino que quería hacer algunos tutoriales. Le dije, eso es genial. Y uno se pregunta si lo hará, y ha estado haciéndolo. Estoy tan orgulloso de él. Ha hecho dos tutoriales y, ah, estoy orgulloso. Échenle un vistazo. Les mostraré sólo un pedacito de uno de sus tutoriales. Copy that over. Command B to do that. I'm going to add an open hi-hat real quick to give it a little bit more bounce. Pan it, fix the panning a little bit. I'm going to pull up the classic Zay 808 from my kit. Um, all right. So I'm going to reverse the polarity, turn the EQ up, uh, and then turn the, uh, out knob up a little bit. Asombroso. Ese es, hace el guión en YouTube. No tengo idea de nada de lo que dijo y yo soy un tipo de música, pero, uh, de una generación diferente. Ah, el otro día encontramos algo. Tuvimos el mejor momento por este canal de YouTube que no sabíamos que existía, donde hace 10 años Holly solía publicar videos de los niños. Y no sé por qué pensamos que eso sería una buena idea, que ella publicara algo sobre esto, porque algunos de ellos son como privados. Quiero decir, son sólo cosas que posteamos públicamente, pero nos divertimos mucho viéndolos con los chicos, sólo para mostrarles cosas. Y aquí está uno que encontramos, quiero mostrarles esto de, hace 10 años. ¡Gracias! 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 Y regresé dentro del ritmo para otra medida, estaba haciendo tutoriales, ¡siempre he estado en ti! Estaba en ti, en esa basura de batería, al igual que está en ti en esos ritmos trap, y el mismo niño, ese es el mismo niño que está tocando este platillo, y ahora él está revertiendo, polarizando un platillo, lo que sea que dijo del 808, yo no sé… Siempre ha estado en ti, y bromeo mucho acerca de tener niños, ya saben que es muy difícil y trato de no matarlos, jajaja, y cuando sean viejos no se apartarán de eso, y eso solo sucederá si no los mato primero, Señor, y Elías, pero los amo, es mi labor principal, soy mejor, soy mucho mejor papá que pastor, se los prometo, ese es mi trabajo número uno, pero les mostraré eso, porque, lo que, lo que, que, lo que sucede a menudo, que pienso que es una de mis responsabilidades primordiales como Padre, es asegurarme de que, lo que está en él, que Dios puso allí, salga, y que nadie más ponga nada en él… Que cause que él disminuya lo que Dios puso en él… El ritmo siempre ha estado en ti, y lo que hagas con este, depende de ti… Y lo que hagas con este, depende de ti… Llegar a ver, ah, crecer a Jacob, el, el personaje de la Biblia, Jacob, pueden ver que esto es algo raro, la ecografía, de un patriarca, del cual salió toda la nación de Israel, y pienso que eso es un verdadero regalo, que podamos ver, que Jacob estaba inclusive, luchando, en el vientre de su madre… Y luego, podemos verlo, a la edad de 77 años, huyendo de su hermano Esaú, con quien había estado compitiendo toda su vida… Lo vemos reconciliarse con Esaú, a la edad de 97 años, después de 20 años de esconderse con su tío Labán, y teniendo una familia, es, es mucho lo que podemos ver… Y finalmente, logró llegar a Canaán… Un aplauso para Jacob, quien después de todo lo que pasó, finalmente llegó a Canaán… Oh, vamos, ustedes aplauden más por alguien quien perdió 5 kilos, él pudo llegar a Canaán… Él pudo llegar a Canaán… Él pudo llegar a la tierra prometida, así es como llamaban a Canaán… Él llegó todo el camino hasta Canaán, lo cual es realmente notable, debido al hecho de que en el largo camino a Canaán, adonde Dios lo estaba llevando, tuvo que lidiar con muchos… Quiero decir, Jacob, hablando de presión… Jacob es… el nieto de Abraham… No como el hijo de un pastor… El hijo del progenitor de la fe de múltiples religiones… Haz algo con tu vida, muchacho… Desde el momento que salió del vientre, lo llamaron Jacob… Porque Jacob quiere decir sujetar, o suplantar… Y él está tratando de asegurarse de salir antes que su peludo hermano Esaú… Su hermano rojo Esaú… Esta bestia roja remolacha de Esaú… Quien está entrenando para la guerra… Pero él realmente no puede hacerlo, así que sale de segundo… Pero hace trampa para ser el primero… Y estaba viendo a Tim anoche, él predicaba un remix de algunos sermones que hice sobre Jacob en 2013… Es muy divertido verte predicar, me encanta, porque él pasa por todas estas cosas, ¿verdad? Cómo Jacob consiguió que Esaú le diera su, su derecho de nacimiento por un tazón de estofado… No hay frijoles tan deliciosos en el mundo… No hay frijoles en el mundo… Pero se sorprenderían de lo que negociarían cuando están cansados… Y Esaú hambriento salió del campo un día, o como nos gusta decir en términos de predicación, él renunció a lo que más quería, por lo que quería ahora… El único problema con el plan de Jacob era que Esaú era bueno con las armas, y Jacob era bueno con un delantal… La Biblia dice que era un buen cocinero, pero Esaú era un asesino… Entonces, hagamos un piedra, papel o tijeras… La espada le gana la espátula todo el tiempo… Y, ah, y la madre de Jacob le dijo, tienes que levantarte e irte a Padán Aram y quedarte con mi hijo… Cuando Esaú se entere de lo que hiciste, va a matarte… Ahora este no es el tazón de frijoles… Esta, esta es la bendición que Jacob robó… Porque Jacob fue donde su padre, Isaac, disfrazado, pretendiendo ser Esaú, y obtuvo la bendición de su padre… Y cuando obtuvo la bendición de su padre, pretendiendo ser Esaú, era el tipo de bendición que puede venir de la gente… Pero deja algo interno… inquietante… Y lo envió en la dirección de huir… Por veinte años de su vida… Mientras estaba con su tío Labán, cosas interesantes sucedieron… Trató de casarse con una chica llamada Raquel… Pero Labán hizo un, ah, creo que lo llamarían un cambiazo… Y puso a Lea… Ahora, Lea es la hermana de Raquel, es la mayor, y ella es la que tiene una buena personalidad, como decimos en la, ah, en la cultura DC, y Raquel es bella, y, ah, y él se casa… No predicaré esto, porque ya lo he hecho antes… Pero solo trato de darles antecedentes, de todo lo que Jacob ha pasado para llegar a este punto… Porque él trabajó siete años para casarse… con Raquel, y acabó con Lea la noche de su boda, y luego tuvo que trabajar siete años más por Raquel… Y lo hizo… Y luego se quedó seis años más, entonces esos son veinte años en la casa de su tío… Y ahora… Dios lo ha llamado de vuelta… a la tierra de Canaán… Y contra todo pronóstico… Lo logró… Lo logró… No solo logró llegar a Canaán, sino que, oigan esto, se reconcilió con su hermano Esaú… En, en Génesis 32, Jacob se da cuenta de que antes de regresar a Canaán y realmente asentarse, tiene que reconciliarse, o, en su mente, tiene que apaciguar a su hermano Esaú… Pero es la cosa más loca, porque cuando finalmente se encuentra con Esaú, Esaú ya ni siquiera está disgustado con él… Esaú dice, vamos, ven aquí, abracémonos… Jacob, qué bueno verte, mira lo bendecido que estoy, mira lo bendecido que estás… Porque la verdadera lucha en la vida de Jacob nunca fue con su hermano… Ahora, pongamos todo en contexto… Él escapó de Labán, quien lo estaba persiguiendo, porque Labán estaba, estaba enojado porque Jacob se había burlado de él, se reconcilió con Esaú, y ahora, finalmente logró llegar a Canaán, y llegó a este lugar llamado Siquem, todos digan Siquem, y cuando llega allá, toma cien piezas de plata, y paga por una parcela de tierra, y pone una tienda, y así poder quedarse en Siquem… Y tan pronto, como había llegado a Canaán, una tragedia golpea a su propia familia… Un día su hija Dina, la que había tenido con Lea, sale a explorar el pueblo de Siquem, y uno de los hombres del pueblo, en realidad era el hijo del líder, su nombre era Hamor, este hombre era de Siquem, él la tomó y la violó… Y cuando la noticia llega a los oídos de Jacob, este no sabe qué hacer porque está en un lugar extraño… En un lugar extraño… Y siento pena por él en este momento, porque él tuvo que huir mucho antes de llegar aquí… Y la Biblia dice, llegó a salvo a Canaán, en lugar de la promesa… Solo para ser golpeado por lo que llamo un problema de la tierra prometida… La razón por lo que lo llamo así es porque, cuando él llega a Canaán, donde Dios lo tiene, algo muy horrible le sucede dentro de su propia familia… Y aquí es donde quiero romper fuera de la narrativa y predicarle a alguien… Porque a menudo llegas a un lugar… Un lugar que has imaginado en tu mente… Quizás es una edad… Una etapa en la vida… Un cierto tipo de éxito… Un cierto logro, una cierta realización… Algo que obtuviste por haber trabajado muy duro… Y apenas habías pagado por este… Con cien piezas de plata… Y levantado tu tienda… Luego el desastre… Golpea tu propia familia… Y amenaza con destruir… Lo más valioso para ti… Ahora, cuando los hijos de Jacob se enteraron, particularmente sus hijos, Rubén y Leví, o Simeón y Leví… Ambos decidieron tomar el asunto en sus propias manos… Porque su hermana había sido deshonrada… Y porque eran muy superados en número… Ellos decidieron que la única manera de derrotar a su enemigo era ser vulnerable a su enemigo… Y usaron algo que era parte de su propio pacto con Dios, llamado circuncisión, contra su enemigo… Y le dijeron a los hombres de la ciudad… Bien, miren… Pueden quedarse con Dina… Y nos arreglamos con ustedes… Mentían… Y, ah… Compartiremos con ustedes… Las ovejas y todos los rebaños y las manadas… Y se casan con nuestras mujeres… Pero primero tienen que hacer la cosa que nuestro pueblo hace para evidenciar nuestro pacto con Dios… Y ser circuncidados… Y lo hicieron… Todos los hombres de la ciudad… Digo, Siquem debió haber estado muy convencida porque hizo que todos los hombres del pueblo pasaran por este procedimiento… Vamos, ustedes ni siquiera se unirían a la iglesia… Si los hiciera tomar una clase… Ellos fueron circuncidados… Y al tercer día, durante su recuperación… Simeón y Leví se escabullaron y mataron a todos los hombres de la ciudad… Entonces ahora Jacob… Está en Canaán… Pero aún está en peligro… Y es algo muy complicado porque… Él está en donde Dios siempre lo había guiado… Pero ya no está seguro allí… Quizá debamos decir esto para nuestro contexto… Él es un adulto… Pero él no se siente muy… adulto… Él es un líder… Pero no se siente muy seguro de su propia decisión… Él está en el lugar… Donde Dios le había prometido, no sólo a él, sino a su padre, y al padre de su padre… Y está en un gran peligro… Entonces él les dice algo a sus hijos, y se los leeré ahora que conocen el contexto… Lo que él dijo fue, entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví, versículo 30, me han provocado un problema muy serio… Encima de toda la presión que Jacob tenía, ser el padre de las tribus de Israel, ser aquel a través del cual Dios continuaría la semilla de su promesa para bendecir a toda la tierra… Encima de todo eso, ahora está lidiando con las consecuencias de la decisión de alguien más… Tiene mucho encima… De hecho él dice, me han puesto todo este problema encima… ¿Alguna vez alguien ha descargado su drama sobre ustedes? Y esto es complicado, porque, ¿acaso sus hijos hicieron lo correcto? ¿Acaso sus hijos se equivocaron? ¿Fue correcto que ellos se vengaran? ¿O fueron tontos al atacar a alguien contra quien no podían defenderse? ¡Y Jacob no lo sabe! ¡Y él está en Canaán, pero no está seguro! ¡Y él está en el lugar donde Dios lo puso, pero ahora está en el mayor problema de su vida! ¡Y él no sabe qué hacer! ¡Y tiene mucho encima! ¡No sólo tiene temor de los cananeos que puedan enterarse y atacarlo, sino que es la decisión sobre lo que hará luego! ¡Y quiero que vean lo que Dios le dijo que hiciera en Génesis 35, 1! ¡Y realmente quiero comenzar a predicar mi sermón ahora, porque esto es lo que Dios dijo que hiciera! Entonces Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha, y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar a Dios, que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, ¿y a quiénes lo acompañaban? ¡Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes! ¡Purifíquense, y cámbiense de ropa! ¡Vámonos a Betel! ¡Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro, y que me ha acompañado en mi camino! Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían los aletes en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina cerca de Shiquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a luz, es decir Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar, El Betel, que quiere decir, la casa de Dios. Porque allí se le había revelado Dios, cuando escapaba de su hermano Esaú. Y murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina cerca de Betel. Jacob lo llamó Elom Bakut. Cuando Jacob regresó de Padam a Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Dios le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, de aquí en adelante te llamarás Israel. En efecto, ese fue el nombre que le puso. Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. Lo que me confunde de este pasaje, es que Jacob ya había estado en Betel. La primera vez que fue a Betel, estaba yendo de su hermano. Esta vez está regresando a Betel, bajo la instrucción de Dios. Así que es diferente esta vez. Es diferente esta vez. Saben, los animo como pastor, cuando estén en una situación incierta, regresen y revisen todas las cosas que Dios ha hecho por ustedes en temporadas previas de sus vidas. Quizás Dios te trae de regreso a Betel algunas veces solo, para recordarte, de cuando triunfabas, o cuando luchabas. Y quizás Dios te trae de regreso a Betel para recordarte, cosas que has logrado y que, desafía tu educación o tu pedigría o cualquier cosa que fuiste enseñado o entrenado para hacer. Quizás Dios te trae a Betel algunas veces, para recordarte todas, todas las cosas que inclusive te sorprendieron a ti. Wow, ni siquiera sabía que podía hacer eso. Pero saben, mientras más medité en eso, me di cuenta de que eso no era lo que Betel significaba para Jacob. Porque la primera vez que él fue a Betel, estaba muerto de miedo. Y ahora Jacob está en un lugar de su vida donde nunca ha estado más inseguro. Y Dios lo conduce de regreso a un lugar donde nunca había estado más inseguro. Y cuando él está en necesidad de la fe más grande, Dios lo lleva de regreso al lugar de su temor más grande. La primera vez que Jacob fue a Betel, él no tenía idea de lo que pasaría luego. Su hermano quiere matarlo. Su tío es alguien con quien nunca había tenido una relación, sólo había oído de él. Jacob tiene 77 años la primera vez que va a Padam Aram, y se detiene a través de un lugar llamado Betel. Betel no era un lugar donde Jacob podía gritar y bailar. Jacob no estaba en Betel sintiendo la piel de gallina. Jacob no estaba en Betel cantando canciones de alabanzas. Jacob estaba en Betel preguntándose, ¿lo lograré? Entonces ahora Dios dice, en la temporada de tu vida, y le predico a alguien, cuando tú no tenías idea de cómo tener suficiente para defenderte del ataque que está sucediendo porque tienes mucho encima ahora mismo. Tienes mucho encima. Parte de ello es tu culpa. Parte de ello son decisiones tomadas por otros, y nada de ello es algo que hayas experimentado. Porque estás más viejo de lo que hayas estado antes, y nunca has progresado en esa temporada de tu vida, esta etapa de tu desarrollo. Nunca habías estado en este lugar emocional. Entonces ahora, ¿qué hace Dios? Él no te llama de regreso al lugar donde sentiste la mayor fe. Él te llama de regreso al lugar donde sentiste el mayor temor, pero lo lograste de todos modos. Para recordarte cómo se sentía realmente cuando Dios se te revela. Porque encubrimos nuestro entendimiento de lo que significa recordar lo que Dios hizo. ¿Saben? Yo me pregunto si recuerdan cómo se sentía en realidad en ciertas etapas de su vida. Vamos, cierren sus ojos, vayamos a Betel, porque no podemos ir a un lugar, no subiremos a las vagonetas de la iglesia. Son demasiados, están muy esparcidos. Cierren sus ojos, iremos a Betel, pero lo haremos con nuestra imaginación. Recuerden el momento, cualquier momento que quieran. Tengo suficiente de dónde escoger. Tengo una cafetería de momentos a escoger cuando pensaron que no lo lograrían. No voy a lograrlo otro día, no voy, no hay camino hacia adelante para esto. Bien, recuerden, no voy a lograrlo. No voy a lograrlo, no voy a lograrlo, como yo, no voy a lograr llegar al púlpito, ya no me queda nada más que decir, no lograré superar la forma en que me siento ahora, pienso que me estoy perdiendo. Bien, ¿lo tienen? ¿lo tienen? Y sé que para algunos de nosotros es un lugar difícil para visitar, porque quiero que lo hagan solo por un momento. No voy a lograrlo. Así era como se sentía Jacob la primera vez en Betel. Tuve una visión mientras dormía, vio una escalera descansando sobre la tierra y ésta llegaba al cielo y los ángeles de Dios ascendían y descendían. Veinte años después, Dios lo llama de regreso al mismo lugar, llamado Betel, donde él pensó que no lo lograría, y donde tú pensaste que no lo harías. Por dentro, todo les decía, no vas a lograrlo, no vas a lograrlo. Abran sus ojos, lo hicieron. No, 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 no. Lo hicieron. Y ahora Jacob ha sido instruido para construir un altar, en el lugar de su mayor temor. Y allí es donde Dios te llama, para construir un altar, y para que creas en él. Para que le creas, en Betel. De hecho, una vez la escritura llama a Dios, el Dios de Betel. Betel. No estoy seguro de que me guste eso. Porque Betel es aterrador. Betel es cuando no sabes. Betel es el lugar donde no puedes resolver y todo lo que tienes es la fe. Dios dijo, yo soy el Dios de Betel. Allí es donde está mi casa. Allí es donde está mi habitación. Allí es donde vivo. Allí está mi revelación. Allí es donde me muestro. Allí es donde me puedes conocer. Soy el Dios de Betel. Y Jacob tiene miedo. Y Dios le dice, quiero que recreces al lugar que más temes. Y construyas un altar allí. Porque si no lo haces. Lo que está en ti. Va a causar que olvides lo que llevas dentro. Entonces, quiero que vayan. Que alguien diga, siempre ha estado en mí. Siempre ha estado en mí. Necesito que vayan al lugar. Donde pensaron que no lo lograrían. Quiero que vayan al lugar donde no sabían lo que vendría después. Quiero que vayan al lugar donde se dieron cuenta. Quiero, esto es lo loco sobre Betel, ¿cierto? Como, que este podría ser tu Betel ahora mismo. Por lo que están pasando ahora mismo, podría ser el lugar a donde regresen en el futuro. Cuando tu familia necesita saber que Dios cumple sus promesas. Y que Dios es un hacedor de caminos. Así que necesito enseñarles sobre un concepto. Este no es un concepto de la cultura pop. Es el concepto del pacto. Todos digan pacto. Jacob no solo está saliendo de un buen sentimiento. Jacob no está saliendo de una experiencia. Jacob no está saliendo de una galleta de la fortuna. Jacob no está saliendo de una, de una subida emocional. Jacob no está saliendo de algo que obtuvo de, ¿saben? Jacob no está saliendo de algo que leyó de un versículo de la Biblia del día. Él tiene un pacto. Digan pacto. Ahora, en la Biblia, un pacto puede ser, primero que nada, puede ser con otra persona. Puede ser, puede ser, en la Biblia, el contexto del matrimonio no era la conveniencia. Era un pacto. En la Biblia, el contexto de mi relación con Dios no era mi conducta. Era mi pacto con Él. Pacto. Pacto. Jacob, Jacob se está moviendo, no en, no en certeza. Se está moviendo en pacto con Dios. Saben que, que la relación que tengo con Dios no está basada en el mismo pacto que Jacob tenía. Jacob tenía un pacto con Dios de que Dios estaría conmigo. Y eso es grandioso. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Es grandioso. Pero miren lo, lo que sucede en nuestra parte del trato. No podemos mantenerlo. Oh, así que seguiste a Dios perfectamente a través de cada temporada de tu vida. Y claro que en el valle desmayaste. Y claro que en los tiempos duros fuiste y te desviaste. Claro que tu corazón es atraído por otros dioses para adorar cosas que no puedes ver, en lugar del Dios que no puedes ver o imaginar. Entonces Dios dice, en Jeremías 31, esto es lo que dice en Jeremías 31, Él dijo, voy a darles un pacto diferente. Los días vienen, afirma el Señor, en el que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, ese es Jacob, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ese es el interior, por lo que la ley era incapaz de hacer, y que fue debilitado por su naturaleza pecadora. Dios lo hizo por medio de enviar a su Hijo, Jesús, a la semejanza de los hombres pecadores. Yo no tengo el pacto de Jacob, yo tengo el pacto de Jesús. Yo tengo el pacto de lo que sea que pongas sobre mí. Dios puso algo dentro de mí, que es más grande que lo que pusiste sobre mí. Así que yo sé que tienes mucho encima, pero vine a predicar que hay algo dentro tuyo que siempre ha sido más grande. ¿Entienden esta revelación? Está en mí. Cuando Jacob dijo, Dios siempre ha estado conmigo, yo sé por qué ha estado contigo, porque está en ti. Entonces, regresar al lugar que no está permitiendo nada que alguien ponga encima de ti. ¿Saben lo que Jacob les hizo hacer antes de regresar a Betel? Es un detalle muy pequeño, y no sé si lo captaron, pero está en Génesis 35, 3. Primero que nada, él dijo, tráiganme todo lo que recogieron en Siquem, que no pueda ir con nosotros hacia Betel. Todos los ídolos, ¿bien? Y quiero que me traigan todas las cosas que, inclusive, inclusive los aretes de oro. Ni siquiera quiero que tengan oro con el que puedan ser tentados de convertir en un ídolo que les recuerde en lo que dependían que no era Dios. ¡Hasta las joyas! Y vamos a enterrar eso. Pero antes de irnos a Betel, miren el versículo 3. Este es 35, 3. ¿Y este es, este es qué? Él dijo, ah, no, no debe ser el 3, debe ser otro. ¿Cuál es el 2? Oh, lo encontraré, lo encontraré, lo encontraré, lo encontraré. Sí, está en el versículo 2, versículo 2. Él dijo, cambien sus ropas. No se preocupen, no pasaré de aquí. Es sólo una ilustración limitada. Ahora, pon eso en esta cámara, sí, así. Quiero eso fuera de ti. Quiero eso fuera de ti. Porque si regresas a Betel, vestido como Siquem… Y eso es lo que tiene que suceder para que te des cuenta y realmente cumplas propósito de Dios en ti. Que todo lo que ha sido puesto encima tuyo, recuerda, para la familia de Jacob, Siquem representaba vergüenza… La vergüenza de lo que le hicieron a Dina, la vergüenza de lo que ellos hicieron en respuesta, y si entra en lo que Dios tiene para ti, vistiendo la vergüenza de lo que te fue hecho… Tienes que quitártelo de encima. Me di cuenta, ah, hace un par de años, de que lo que el enemigo haría para cerrar mi regalo que él me dio, era poner capas de culpa sobre mí. Y él querría usar cosas que eran imperfectas sobre mí, o de otros, para evitar que ministrara libremente. Entonces, les diré una cosa. Holly se inclinó hacia mí una noche, yo estaba luchando con sentimientos de resentimiento. Y la gente estaba criticando mucho nuestro ministerio en esa temporada en particular. Estoy seguro de que aún lo hacen ahora, solo que no veo tanto eso, porque no soy tan estúpido como lo era en ese tiempo, pensando que Dios tenía profetas en la sección de comentarios… Pero… Ahora, escuchen lo que pasó… Yo comencé a pensar que todos eran así, ¿verdad? Y me lo tomé para mí… Lo tomé para mí… Bueno, ella me miró una noche, y me dijo, no puedes seguir predicando con rencor, y no puedes seguir conduciendo esto a la defensiva… Porque tú amas a la gente… Bueno, cuando ella dijo eso, esto contradijo exactamente cómo me sentía sobre estas especies que ella mencionó llamadas personas… Entonces yo, ah, incluso, incluso como se veía mi cara, recuerdo que ella frotaba mis cejas un poco porque estaban muy fruncidas… Y, ah, ya saben, algunas veces tengo ese, ah, RCR, rostro decreyente en reposo, que yo, cara de creyente resentido, y… Ella estaba frotando mis cejas, y dice… Ella dice, ¿siempre has amado a las personas? Dijo, ¿recuerdas a la universidad? Como todos en ese campus, ni siquiera podíamos ir cuando estábamos saliendo, fuimos a esta escuela estricta, esta escuela bautista, no te dejaban ir a los dormitorios de otros, y eso, quizás fue algo bueno, compartirlos, no nos dejaban hacer eso, e intentábamos sentarnos afuera en un banco o algo, ella dijo, siempre había una línea para recibir a las personas que querían hablar contigo, no porque tuvieras un título… Sino por lo que había en ti, siempre has amado a las personas… Ella dijo, tenía miedo de salir contigo, porque no sentía ganas de hablar con ellos, porque yo no amo a las personas como tú… Pero, había mucho encima de mí… Jacob decía, me pones… muchos problemas… Muchos problemas encima… Y estaba permitiendo que lo que estaba sobre mí… me hiciera olvidar… lo que había en mí… ¿Alguna vez han hecho eso? Ella me dijo, tú amas a la gente, dijo, tú tienes un saludo secreto, con todos en ese campus… Y eso era verdad, luego estaba pensando, bueno, ni siquiera conoces la mitad de eso, cuando mi clase de secundaria se graduaba, ah, 280 personas en la secundaria Berkeley, abracé a cada uno de ellos en la noche de nuestra graduación… Abracé a cada uno de ellos, de veras, hasta el último de ellos, la gente que no soportaba, y todos ellos, eso estaba… en mí… Y ahora me doy cuenta… de que las presiones y los problemas… de lo que la vida te pone encima… Cosas como la ofensa y la amargura… Pueden alejarte de recordar… lo que hay en ti… Pero si realmente vas a Betel y recuerdas… Siempre ha estado en ti… Tony, hice que mi mejor amigo Eric viniera conmigo a la grabación que tuvimos en enero, porque él estaba conmigo en la universidad, cuando teníamos un coro, mi coro no era tan, tan bueno, pero nosotros… estaba en mí, entonces… Y entonces, a través de lo que Dios te ha dado… Fue asombroso, porque Eric dijo, esto es, esto es lo que tratabas de hacer en la universidad, cuando eras malo para eso, y ese chico hizo, y ahora tomaste parte… Y dije, sí, siempre ha estado en mí… Siempre ha estado en ti… Estabas golpeando eso, sonaba como un bote de basura… Pero estaba en ti, el ritmo estaba en ti, dentro tuyo… Con lo que debes tener mucho cuidado… Es en no dejar que la gente… Te ponga nada encima… Y no sólo estoy hablando sobre el fracaso, estoy hablando sobre el éxito… El problema más grande de Jacob era que siempre se identificaba con algo externo… Así que cuando llegó el momento de hacer las paces con Esaú, él envió regalos delante de él… Porque pensó, quizás mis regalos me traigan paz… Y algunos de nosotros somos así… Siempre pensamos que tenemos que causar una buena impresión… Siempre estamos viviendo en un avatar… Siempre estamos viviendo en alguna versión de nosotros que parece presentable… Siempre estamos identificados… Les hablé de eso la semana pasada, sobre lo que podemos hacer… Y entonces, al hacer lo que podemos hacer, otra gente te identificará por lo que puedes hacer, y luego te limitarán por lo que puedes hacer… Entonces comienzas a pensar que eres lo que puedes hacer, y te perderás a ti mismo, y te ganarás al mundo, y Jesús dijo que bien trae eso… No dejen a nadie poner algo encima de ustedes… Que cause que olviden lo que Dios puso en ustedes… Eso va por sus luchas… Vean, pienso que Jacob, pienso que Jacob, su nombre, su nombre significa suplantador, pero su nuevo nombre, Israel, es casi igual de malo, quiere decir, el que lucha con Dios… Y él está tratando de que vea, nunca has estado peleando con Labán… Nunca has estado peleando con Esaú… La pelea que debes ganar por tu vida, no has sido con ellos… Siempre ha estado en ti… Porque si crees que está en ti, no hay nada que nadie pueda ponerte encima, que pueda cancelar lo que he puesto en ti… Antes de que nacieras te he elegido como profeta para las naciones… Siempre ha estado en ustedes… Siempre ha estado en ustedes… Ese don de enseñar siempre ha estado en ti… Sólo tienes que superar lo que has puesto sobre ti… La idea de que no soy un predicador, soy sólo una niña pequeña… No tengo nada que decir, eso siempre estuvo en ti… Estaba en ti cuando estabas sentado en el avivamiento de vida en acción, escuchando a Steve Canfield seis noches a la semana, y Dios te llenaba con su palabra… Sólo se necesitó de la lluvia adecuada para traer a la semilla fuera de la tierra, para lo que Dios puso en ti… Sólo eras una niña pequeña… Siempre ha estado en ti… Y no hay nadie que pueda vivir mi vida, que pueda evitar que Dios cumpla su pacto conmigo… ¡Yo no tengo un pacto con una persona! ¡No tengo un pacto con un partido político! ¡Tengo un pacto con Dios Todopoderoso! ¡Yo soy Dios Todopoderoso! ¡Quítate eso de encima! ¡Ese no es tu nombre! ¡Esa no es tu estación! ¡Ese no es tu fin! ¡Está en mí! ¡Está en mí! ¡Está en mí! ¡Es Dios quien lo trabajó en ti! ¡Siempre ha estado en ti! ¡La lucha nunca ha sido contra otro! ¡La lucha ha estado dentro de ti! ¡Y Dios le dio a Jacob un nombre nuevo! ¡Israel! ¡Pero aún está luchando! ¡Oh! ¿Están confundidos? ¡Yo estoy confundido! ¡Dios ya le dio un nombre nuevo! ¡En Génesis 32! ¡Les mostraré! ¡Suficiente! ¡Sal de esta extraña voz! ¡Esto fue justo antes de que Jacob hiciera la paz con Esaú! ¡Y Esaú ya Jacob! ¡Sino Israel! ¡Porque has luchado con Dios y con los humanos! ¡Y has vencido! ¡No! ¡Espera! ¿Qué le está diciendo de nuevo? ¡En Génesis 35! Se los diré la próxima semana, ¡Adiós! ¡Si quieren saberlo ahora llámenme porque ya he… Yo pensé, yo pensé, bueno, Dios debe haberle dicho algo extra la segunda vez que no le dijo la primera vez. Entonces comparé a los dos, en Génesis 35, 10 él dice, tu nombre es Jacob pero ya no te llamarás así, te llamarás Israel. Dios realmente dijo menos, la segunda vez de lo que hizo la primera vez. Entonces pensé que quizás no era lo que Dios había dicho, sino lo que no había dicho, lo que me enseñaría lo que necesitamos saber, sobre la lucha en la que nos encontramos ahora mismo. Vean, la primera vez, Dios se enfoca en la lucha de Jacob. Te llamaré Israel porque has luchado contra Dios y los hombres y has vencido. La segunda vez, Dios no menciona su lucha, él menciona su semilla. Porque Israel era más que un hombre, miren el versículo 11, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una nación. ¿Lo captaste? Una nación. Israel no era solo un hombre, era una nación. Y Simeón y Levi, a quienes Jacob les dijo, ustedes me están trayendo todo este problema, quienes eran adolescentes en ese tiempo, eran los predecesores que Dios usaría para el nacimiento de una nación, a través de la cual Dios extendería su pacto, con todos los pueblos. Pero ustedes nunca producirán su nación, si no saben su nombre. Entonces esta palabra es para cualquiera, quien ha tenido mucho sobre sí, y hablo sobre la vergüenza, hablo sobre el remordimiento, hablo sobre presión, hablo sobre las cosas que te hacen ansioso, cuestionamientos, y has olvidado lo que está en ti, y como Dios te ha encontrado en tus beteles en el camino. Esta temporada de tu vida iba a ser un betel al cual retornarás en días futuros. Hay reyes en ti, hay coronas en ti, hay un legado en ti, hay sueños en ti, hay ministerio en ti, hay medicina en tus ojos, hay sanación en ti, hay cosas que Dios desea liberar a través de tu vida, que cambiarán las generaciones que compartirán tu apellido. Entonces no dejes que lo que está sobre ti, mate a lo que está dentro de ti. Tú eres Israel, hay naciones en ti, y siempre ha estado en ti, y no había nada que pudieras hacer para cambiarlo, el don siempre ha estado en ti, y así como también el miedo, y ambos luchan uno con otro en la misma matriz hasta el día que mueras. Pero no dejes que nadie, ni situación, ni retraso te pongan un nombre, por el cual te llames que cause que pierdas lo que Dios puso en ti. Creo que hay algunas cosas que necesito enterrar debajo del roble en Siquem hoy, y creo que Dios quiere que convierta a esta iglesia en un vestidor hoy, donde recuerden que no es la circuncisión o la no circuncisión lo que cuenta, ninguna de esas cosas externas importa, no cuando se trata del corazón de Dios, lo que le importa a Dios, siempre ha estado en ti, y si ganas esto dentro de ti, no hay nada que vaya a suceder alrededor de ti, que puede evitar que Dios establezca su pacto en la tierra. Tú tienes un pacto con Dios. ¿Has hecho que tu pacto con tu lucha sea mayor que tu pacto con tu Dios? ¿Has permitido la presión a éste, el miedo a éste, y el terror de éste? Dios estaba lidiando con todas las cosas externas, Dios estaba evitando que los enemigos siquiera atacaran a Jacob. Pon atención a lo que está dentro tuyo, Dios sabe lo que tienes encima, Él sabe que has estado tratando de arreglártelas de múltiples formas, y Él ve todo eso, y Él sabe todo eso, y Él sabe que tú no sabes lo que viene luego, y es por eso que Él me dio la revelación de Betel, yo soy el Dios de Betel, yo soy el Dios de Betel, yo soy el Dios de no sé lo que vendrá luego, yo soy el Dios de tu nombre nuevo, y hay naciones dentro de ti, y siempre ha estado en ti, siempre ha estado en ti, desde que, desde que eras una niña pequeña, desde que eras un niño pequeño, Dios dijo, sé fecundo y multiplícate, produce lo que plantee, no dejes que nada te detenga, porque yo soy el Dios todopoderoso, puse una nación dentro de ti, y esos adolescentes con los que estás hoy, van a ser los jefes de las naciones, pónganse de pie. Padre, en este momento, no sé qué decir, así que voy a pedirte que tú lo digas, llega un momento en el que mi mensaje, y mis historias, y mis puntos y mis subpuntos, sólo pueden llevar a que hoy está aquí, y necesitamos que el Espíritu Santo lo escriba en nuestros corazones. Sólo por un momento, no nos enfocamos en lo que nos rodea, ni lo que está encima de nosotros, sino lo que está en nosotros. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Es Dios quien trabaja en ambos, en el querer y el hacer, de acuerdo a su voluntad. Enterremos esos ídolos, cambiémonos esas ropas, regresemos a Betel, y construyamos un altar en el lugar de nuestra ansiedad. Construyamos un altar en el lugar de nuestro temor, y construyamos un altar en respuesta a nuestras preguntas. Levanten sus manos al cielo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, clamamos a ti en este momento. Y te pedimos que le hables a cada Betel que está representado en esta sala, y en línea alrededor del mundo. Te agradezco, Señor, que las etapas de nuestras vidas no te sorprenden, y la debilidad de nuestra carne no te repele. Te agradezco, Señor, porque no sólo nos diste un nombre, nos hiciste una nación. Entonces regresamos a Betel hoy. Sólo para recordar que tuvimos miedo antes, y tú nos apoyaste. Estábamos tan confundidos antes, y tú lo aclaraste. Nos sentimos muy pequeños entonces, pero tú fuiste más que suficiente, y lo eres ahora. Oh Dios de Betel, oro por que la creencia crezca, suplantando a la duda, y sepultando a los ídolos de nuestra falsa dependencia. Tu nombre es Israel, y más grande es aquel que está en ti, que aquel que está en el mundo. Agradecemos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Todos los que reciben esta palabra, denle a Dios un aplauso de alabanza. No sé para quién es esto, pero el Señor dijo una cosa más, él volvió a Betel, pero la última vez que estuvo allí estaba solo, y ya no lo estuvo más. La diferencia entre esta vez, y la última vez que estuviste aquí, ya tú no estás solo. Dios, te agradecemos una vez más, por esta asombrosa revelación. Porque no esperas por un lugar de nuestra entera comprensión y cooperación, para bendecirnos con tu presencia. Dios de Betel, te alabamos una vez más, por ir a nuestro encuentro en todos los puntos intermedios, en el nombre de Jesús. Estoy orando hoy, para que internalices la palabra que acabas de oír, la parte que más necesitabas, la parte que te habló directo a tu alma, y plántala, ponlo en la tierra. La Biblia dice que cuando la palabra de Dios es plantada, siempre habrá esos ladrones, y esas espinas, y algunas que caen fuera a los lados. Pero algunos terrenos tienen buena tierra, y produce 30, 60, y hasta 100 veces más. Y oro para que seas esa buena tierra, y que tu vida dé fruto. Dios Todopoderoso dijo, sé fecundo, y multiplícate. Me pregunto qué altar necesitas construir en tu Betelo, y qué lugar de remembranza necesitas crear. Una cosa que me faltó poner en el sermón es que, Jacob regresó a Betel, para cumplir una promesa que le hizo a Dios. Él le dijo, si vas a estar conmigo, y ser mi Dios, entonces te daré un diezmo de todo lo que me des. No se trata solo de finanzas, se trata de fe. Se trata de a quién perteneces, y de dónde viene tu ayuda. Dios dijo, yo soy Dios Todopoderoso. Estoy contigo, estoy en ti. Quiero que seas bendecido y reconocido hoy. Quiero que seas bendecido en esa certidumbre. No la certidumbre de dónde estás, sino la certidumbre de lo que hay en ti. Bien, lo siento, prediqué un segundo sermón, en realidad no fue mi intención. Sé que ya estás lleno, dame un comentario, déjame saber de dónde nos ves, déjame saber lo que Dios te ha hablado, deja saber a nuestro equipo cómo orar por ti. Y a propósito, algunos comentan de lo cerca que estoy de esta cámara en este video, eso es porque, de veras quiero estar cerca de ustedes, hablándoles. Entonces solo sepan que los amamos, y nos vemos la próxima vez.